El homenaje al Día de la Medicina Latinoamericana, en coincidencia con el natalicio del sabio cubano Carlos Juan Finlay, juntó en el municipio granmense de Yara a las principales autoridades del partido y gobierno en Granma, con directivos y trabajadores del Ministerio de la Salud Pública. Encuentro en el que fueron estimulados los vanguardias del sector en el territorio anfitrión. Reconocidos por el Buró Sindical, quienes cumplieron las tareas medibles y los indicadores del movimiento obrero. De manera especial, recibieron reconocimiento las direcciones municipales que mantienen tasa de mortalidad infantil y materna en cero. Esto implica mayor compromiso, mayor trabajo, mayor seriedad. Esto nos impulsa, creo que podemos trazarnos nuevas metas, nuevas estrategias para poder recibir estos indicadores el próximo año 2023. Un resultado que hemos logrado gracias al equipo de trabajo que tenemos, que seguimos consolidando para mantener el resto del mes que nos queda y cumplir con el propósito del año y sobre todo mantener la salud de la población, que es el fin de nuestro trabajo. Por su contribución y apoyo incondicional al sistema de salud del pueblo, fueron reconocidos los seis hospitales provinciales, la Universidad de Ciencias Médicas, el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y las trece direcciones municipales. De manos de la primera secretaria del partido y del gobernador provincial, le fue impuesta la distinción Manuel Piti Fajardo a trabajadores con más de 20 años de permanencia y actitud destacada en favor de la salud del pueblo. Reconocido el municipio de Llara como ejemplo de eficiencia en la prestación de servicios. Hemos sabido crecernos, hemos sabido salir adelante con la entrega, con la consagración, con el altruismo de nuestro personal y bueno, llega con resultados súper satisfactorios para el municipio, indicadores de APS en el programa materno infantil, en la atención al adulto mayor, las salas de rehabilitación, farmacia y óptica, todo el trabajador, todo el sector consagrado a esta tarea y nosotros contentos, alegres, mostrando estos resultados que contribuyen también a los resultados de la provincia. El doctor Jorge Luis Trujillo Ávila, secretario general del Comité Provincial del Sindicato de Trabajadores de la Salud en Granma, reconoció el empeño, consagración y entrega en la labor de todos en favor de salvar las vidas humanas. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.